A 50 días del estallido de esta verdadera rebelión popular que ha estremecido el país y el mundo entero, nuevamente somos decenas de miles en la Plaza de la Dignidad, así como también en diversas ciudades del país. Hoy nos movilizamos en contra de la agenda represiva del gobierno que el día de ayer pegó un salto con la aprobación en la Cámara de Diputados de una nueva ley maldita, esta ley antiprotestas organizada en contra de la movilización popular. Esta ley fue aprobada también con los votos de la exconsertación, con los votos de la mayoría de los diputados del Frente Amplio y con la abstención criminal de los diputados del Partido Comunista. Esta ley antiprotestas viene a perseguir y criminalizar y aumentar las penas en contra de quienes se movilicen, en contra de los jóvenes, en contra de la paralización legítima de las y los trabajadores. Pero solo porque es un gobierno con un 4% de aprobación, un gobierno que está por los suelos, es que se tiene que apoyar en la represión brutal en contra del movimiento y en un puñado de multimillonarios privilegiados que defienden sus propios intereses. Pero no van a poder frenar la fuerza de este movimiento si es que se pone en el centro de la escena la fuerza de la clase trabajadora, así como lo vienen haciendo en la histórica huelga general que vienen protagonizando los trabajadores y los trabajadoras en Francia. Por eso, la Mesa de Unidad Social acá en Chile, que ya salió declarando estar en contra de esta ley, tiene que romper con su política de negociar con este gobierno y de presionarlo para poder sentarse a negociar y avanzar a convocar un paro nacional para derrotar esta ley antiprotestas en perspectiva de un plan de lucha y de movilización que nos permita derrotar la represión del gobierno, derrotar a Sebastián Piñera y con esa fuerza avanzar a una huelga general que imponga una asamblea constituyente que sea verdaderamente libre, verdaderamente soberana y verdaderamente democrática para discutir una salida favorable al pueblo trabajador y a los sectores populares.